Bienvenidos a una nueva entrega de Cuadro a Cuadro. Yul Song, la nueva estrella del cine de acción chino, visitó nuestro país. Cuadro es mucho mejor que en China, ahora mismo. En realidad, me conocí que el fútbol es mejor que las películas. En realidad, en China, Argentina es muy famosa. Antes de venir a Argentina, me sentí que Argentina debería ser un país muy especial, diferente y muy tradicional. La gente me dijo que es como un pequeño país. Me sentí muy confortable. La gente es muy paciente y lo más importante es que me encanta y me encanta mi película. Si estás en esa situación difícil, y tienes que hacer todas las cosas especiales para nuevos directores, nuevos actores. Y si quieres control, en el principio, no hay mucha gente, grandes personas que ayudan. En el principio, tienen que escribir un escritaje en ellos. A veces tienen que escribir un escritaje en ellos. Creo que es una buena experiencia. Y tú tienes que saber cada parte del cine. Y tú controlas y te asegúrías de que el cine es exactamente lo que quieres. La película separada es como un film de action y un film de action. When I was young, I liked Jackie Chan's movie, especially, you know, when Jackie is young and his movie is great. If you talk about an action film, a drama film, there is a lot of great film in American, maybe in South American. Sometimes I saw some film like, oh, it's a really, really good film. I really like this director, but I don't know his name. For all the people who talk about the Chinese film, I think about Bruce Lee and Jackie Chan is an honor. But if you want to be a new action actor and a new director, if you want to have your own audience, you have to improve, you know, you cannot 100% copy Bruce Lee, copy Jackie Chan, and you have to go to your own style. The whole, you know, for the action, the film, the whole world is, you know, the audience can understand. So you don't need to explain the culture. You don't need to explain, you know, the language. So I think, you know, Bruce Lee gave the world, you know, like a boom, it's like a new, it's like a bomb. The whole world watching the kung fu film at the first time. Oh, this kung fu film is so charming, it's great. And Jackie Chan, Jet Li, they're doing the second generation, they make more and more action films. But right now they almost retired. I think as a Chinese, as a martial artist, I have a duty, you know, to make something new. To let the whole world audience to keep continue to like Chinese kung film, like a Chinese action film.